Cala boca, cala boca, no quiero escuchar nada, dice mentira Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está llorar, llorar, llorar